La historia de la cocina española es rica y diversa, con influencias que se remontan a diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de los siglos. Los ingredientes y las técnicas culinarias han evolucionado a lo largo del tiempo, y las distintas regiones de España han desarrollado sus propias tradiciones culinarias distintivas. A continuación, describiré detalladamente la historia de la cocina española, incluyendo los ingredientes, las costumbres y otros aspectos relevantes. Influencias prehistóricas y romanas. La historia de la cocina española se remonta a la prehistoria, cuando los primeros habitantes de la península ibérica practicaban la caza, la recolección y la pesca. Estas comunidades prehistóricas utilizaban ingredientes como carnes de caza, pescado, mariscos, miel, frutas y verduras silvestres. A medida que la península ibérica fue conquistada por los romanos en el siglo III a.C., se introdujeron nuevos cultivos como el trigo, el olivo y la vid, además de técnicas culinarias como la elaboración del pan y la producción de vino. Influencia de los árabes. En el año 711, los árabes invadieron la península ibérica y establecieron el Al-Ándalus, un territorio que abarcaba gran parte de la actual España. Durante su dominio, los árabes introdujeron nuevos ingredientes y técnicas culinarias. Trajeron consigo alimentos como el arroz, las especias como el comino, el azafrán y la canela, así como el azúcar y la naranja amarga. Además, introdujeron métodos avanzados de riego y cultivo, lo que permitió el cultivo de nuevos productos agrícolas. La tradición de la tapa, pequeñas porciones de comida que se sirven con las bebidas, también se originó durante este periodo. La era de los descubrimientos. Durante los siglos XV y XVI, España fue una potencia colonial y exploradora, lo que llevó a la llegada de nuevos ingredientes procedentes de América y otras partes del mundo. El descubrimiento de América trajo ingredientes fundamentales que se convirtieron en la base de la cocina española, como el tomate, el pimiento, el maíz, las patatas, el cacao y la vainilla. Estos productos tuvieron un impacto significativo en la gastronomía española y fueron adoptados y adaptados en diferentes regiones. Desarrollo de las tradiciones regionales. A lo largo de los siglos, las diferentes regiones de España han desarrollado sus propias tradiciones culinarias, basadas en los ingredientes locales y las preferencias regionales. Algunas de las regiones más destacadas incluyen. País Vasco, la cocina vasca se caracteriza por la calidad de sus ingredientes, como el bacalao, el cordero lechal, los pimientos de guernica y el queso y diazaban. Destacan platos como el bacalao al pil pil, la marmitaco, guiso de pescado y los pinchos, pequeñas porciones de comida que se sirven en bares. Cataluña, la cocina catalana destaca por su diversidad y sofisticación. Algunos ingredientes emblemáticos son el pan con tomate, la butifarra, embutido, los mariscos y las verduras. Platos conocidos incluyen la paella, la escalivada, asado de verduras y el suquet de peix, guiso de pescado. Andalucía, la cocina andaluza se caracteriza por su influencia árabe y mediterránea. El aceite de oliva es un ingrediente fundamental en la región y se utiliza en platos como el gazpacho, el salmorejo, el pescaíto frito y el flamenquín. Además, el jamón ibérico de bellota es uno de los productos más apreciados de la región. Galicia. En Galicia, los productos del mar son protagonistas, como los mariscos, el pulpo, la merluza y el bacalao. El plato más famoso de la región es el pulpo a la gallega, donde el pulpo se cuece y se sirve con aceite de oliva y pimentón. La influencia de la nobleza y la cocina de los conventos. Durante los siglos XV y XVI, la nobleza española desempeñó un papel importante en la evolución de la cocina. Las familias nobles tenían acceso a ingredientes exóticos y costosos, y contrataban a chefs profesionales para preparar banquetes elaborados. Estos banquetes reflejaban el lujo y la opulencia de la época, y se servían platos sofisticados y elaborados. La influencia de la nobleza se extendió también a los conventos, donde las monjas desarrollaron habilidades culinarias y crearon recetas tradicionales que aún se disfrutan en la actualidad, como los dulces de convento y las recetas de repostería. La influencia de la cocina tradicional y la comida casera. A pesar de las influencias aristocráticas, la cocina tradicional y la comida casera han sido fundamentales en la historia de la cocina española. Platos como la paella, el cocido, las fazas turianas, el gazpacho y la tortilla de patata son ejemplos de platos caseros y tradicionales que se han transmitido de generación en generación. Estos platos suelen ser sencillos pero sabrosos, utilizando ingredientes básicos y técnicas culinarias tradicionales. El impacto de la cocina moderna y la alta gastronomía. A finales del siglo XX y principios del XXI, la cocina española experimentó una revolución culinaria conocida como la nueva cocina española o gastronomía molecular. Este movimiento estuvo liderado por chefs como Ferran Adrià, Juan Mari Arzac y Joan Roca, quienes experimentaron con técnicas innovadoras y presentaciones creativas de platos. La nueva cocina española puso a España en el mapa gastronómico mundial y atrajo a numerosos turistas en busca de experiencias culinarias únicas. La importancia de los productos de calidad y la dieta mediterránea. En la actualidad, la cocina española se caracteriza por la importancia que se le da a la calidad de los ingredientes y a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que se basa en productos frescos, aceite de oliva, pescado, legumbres, frutas y verduras, es reconocida por sus beneficios para la salud. España, con su riqueza en productos agrícolas y mariscos, se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar los beneficios de esta dieta. La influencia de los productos del mar. Dado que España es un país rodeado de costas y con una amplia tradición pesquera, los productos del mar desempeñan un papel fundamental en la cocina española. Desde mariscos como gambas, langostinos, mejillones y pulpo, hasta pescados como merluza, lubina, dorada y bacalao, la cocina española aprovecha al máximo los sabores frescos y delicados que ofrece el mar. Algunos platos destacados incluyen la zarzuela de mariscos, el caldero de pescado, el arroz abanda y los espetos de sardinas. La tradición de la matanza. En algunas regiones de España, especialmente en el interior y en zonas rurales, la tradición de la matanza del cerdo ha sido una parte importante de la cocina y la cultura local. Durante la matanza, se sacrificaba un cerdo y se aprovechaban todas sus partes para elaborar embutidos como chorizos, salchichones y morcillas. Estos productos curados se utilizan en una variedad de platos, como el cocido montañés, el hornazo y la fabada asturiana. Postres y dulces tradicionales. La repostería española es amplia y variada, con una gran cantidad de postres y dulces tradicionales. Algunos ejemplos notables incluyen las torrijas, que se suelen consumir durante la Semana Santa. Las natillas, un postre a base de leche, azúcar y huevos. El turrón, un dulce típico de Navidad elaborado con almendras y miel. Y las rosquillas, que vienen en diferentes variedades según la región. Los churros, que son una masa frita en forma de palos, se suelen disfrutar con una taza de chocolate caliente. Bebidas emblemáticas. La gastronomía española también incluye una variedad de bebidas emblemáticas. El vino es uno de los productos más destacados, y España es conocida por sus regiones vitivinícolas, como Rioja, Rivera del Duero, Jerez y Priorat, entre otras. Otras bebidas populares incluyen la sangría, una mezcla de vino, frutas y azúcar, el cava, un vino espumoso similar al champán, y el famoso licor de hierbas llamado orujo, que se produce en el norte de España. Es importante destacar que esta descripción general no puede abarcar todos los detalles y platos específicos de la cocina española, ya que cada región tiene sus propias especialidades y tradiciones culinarias. La diversidad y la riqueza de la cocina española son verdaderamente fascinantes, y explorarla en profundidad es un viaje culinario emocionante y sabroso. Gracias por ver el video.